Buen día, Danilo, ¿cómo estás? Gracias por habernos atendido. Por favor. Bueno, en principio te quiero preguntar si pudiste corroborar si realmente ocurrió algún hecho de robo ayer en el cementerio. No, no, mira, cuando inmediatamente vos me lo comunicaste, y te lo agradezco porque esa es la idea, ¿no? Que le dé algo que por lo menos lo comente y uno se lo guarde, o que lo comuniquen conmigo. Yo, mira, ayer justamente luego de eso estuve hasta unido con 6 de los vecinos. Los vecinos están más que preocupados porque hay una banda de chicos, pero impresionante, y eso lo vengo lidiando desde noviembre del año pasado cuando se empezó a intensificar. Y estos días, más estos días que empezaban las vacaciones, como que están más juntos todos, y es una pelea constante. El sábado fue un calvario estar en el cementerio porque andan todos con onda, uno puede entrar en un sector de lo que es la calle José María Paz y Paso, o sea, cuando yendo desde el centro hacia el cementerio, la primera entrada esa, todo ese sector, toda esa calle que es la calle que va hacia la depuradora, es imposible a veces estar en horarios pico, te digo, 3 y media tarde hasta las 5 y media, es imposible. Es una lluvia de cascotes, de piedra, de todo lo que te imagines que son proyectiles. Y la verdad que eso ya es ingobernable en función del comportamiento, aparte totalmente maleducado, insolente, no tiene ni más mínimo respeto. Hace un tiempo empecé a visitar las casas vecinas sobre esa misma calle, y uno de los papás me decía, ¿qué crees que haga? Si yo cuando era chico lo hacía. Imagínate la respuesta mínima. O sea que con esto además reconocen que sus hijos son los que cometen todos estos actos. Pero si lo están viendo, están viendo. Porque esto que te dice la gente, que todo ese paredón parece una autopista, corren, saltan, que el gran peligro, que cualquier día van a pasar de largo. Hace una semana ya descolocaron parte del tapial. O sea, descolocaron, significa despegaron ladrillos. Sí, sí. Y cualquier día van a pisar un ladrillo de esos, se van a resbalar y van a caer ahí dos metros y medio de altura de esos tapiales. Pero del otro lado, hacia adentro, en medio de los nichos, a los nichos ya les han roto todos los sombreritos de respiración, no, no queda nada. La verdad que todos los días están lidiando el personal ya cansado. Aparte porque también hacen con la gomera. No, no, es terrible. Daniel, ¿y han agredido a alguien del personal tuyo ahí? No, eso ha sido permanente. Ya cuando yo llegué, ya fue una de las primeras cosas que me plantearon. Antes de la noche, antes de la noche yo me vine a una y media de la mañana, era una cosa, parecía la parte nueva, y vos tenés todo el vecindario diferente, que lo está mirando y son sus hijos. Qué bueno. Es terrible. Entonces vos tenés mucha gente adulta, llegó la policía, se hizo fastidio, pero no, o sea, no, 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 o sea, ese respeto que nosotros teníamos hacia el mayor cuando éramos pequeños, estamos años luz. Hoy, hoy, te digo, no hay el más mínimo. Pero ahora, y con este panorama, ¿cuál es la herramienta con la que contás como para poder solucionar esto? si hasta los mismos padres te reconocen que ellos lo hacían y lo justificaban de esa manera. Aunque te parezca mentira, vengo haciendo, agarrando uno por uno de los chicos. Vengo haciendo un trabajo de hormiga con todo, si se quiere, un trabajo de magnetización. Realmente, porque es la única forma, hice hasta una chocolateada ahí adentro, para que te des cuenta. A fines del invierno pasado, nos invité a todos a tomar un chocolate, estuvimos todos enteritos, después empezamos a recoger a quien tenía un familiar. Entonces, ese grupo, en ese momento, se calmó, tres, cuatro meses se calmó, pero tenemos también una banda de pies de 16 hasta 22, 23 años, que se le ahogan, de esto de que ahogan. Yo lo traía, buscamos, buscamos, porque un señor se acercó, un vecino, y dice, mirá, yo los voy a ingresar con algo. Y no, guardan plásticos, los plásticos, las bolsas grandes, y esas bolsas grandes, después se tapan, hacen su lugar, los serenos, en muchos momentos, terminan teniendo miedo, porque no saben con qué se van a encontrar. Son muchos lugares, muchos recovecos que tiene el cementerio. Entonces, no tenés un lugar donde, bueno, un campo libre para visualizarlos. Daniel, ¿y cómo hacés para explicarle a la gente, digo, yo voy y veo, por ejemplo, el frente de mi bóveda, o del nicho de un familiar dañado, etcétera? ¿Cómo hacés vos para explicarle, digo, al vecino? No hay otra, no le puedo más, no puedo, no puedo, ni, ni, no, más, a veces no es necesario ni explicarle, porque lo entiende, lo entiende, porque ve la lluvia de piedra, que cae permanentemente, en forma permanente, no, no, es, es tremendo, más, para cortar el pasto, tenemos que estar juntando todas las piedras, y eso es, te invitaría que lo vengan a ver, los pedazos de piedra, de la calle, directamente, que febolean, y febolean, todo el día, todo el día, y, a mí el temor es que cualquier día, va a estar cualquiera, poniendo una flor a su familia, ese, 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 ese es el mayor temor, te digo que, que honestamente, mientras estive escuchando, yo digo, que queda para, las, las pobres señoras, los señores que concurren al, al cementerio, y, imagínate, estás, sobre todo, lo que ya significa, Daniel, ir a llevar una flor a un ser querido, debe ser lo más triste que nos puede pasar, y digo, y encima encontrarte con esta situación, totalmente, totalmente, entonces, por eso, todo el personal del cementerio, cada vez que van entrando abuelitas, que entran solas, se los acompaña. Ahora, pero digo, no puedes tener tampoco gente, abocada al acompañamiento de las personas, ni, ni tener un monitoreo permanente del cementerio, digo, esto hay que corregirlo de alguna u otra manera. Es un problema social, eh, total, total, yo te di un ejemplo, un papá me dice, ¿qué quiere que haga si yo lo hacía cuando era chico? Bueno, y todavía le, le preguntaba, ¿pero para vos estuvo bien? No, ¿por qué se lo permitía a tu hijo? Aparte, lo están viendo, lo ven, es pararse en la puerta de su casa, y ven como su hijo coge por todo el tapón, ¿y es cierto que saltan arriba de las bóvedas? ¿También? ¿De los techos de las bóvedas? Cuando, cuando te digo que van por el, por el, por el, por el tapial, no lo hacen exactamente por el tapial, lo hacen por las cifras de los nichos. No, qué barro. La vez, mirá, hacía un mes que había llegado para trabajar ahí en el cementerio, y yo escuchaba que había un ruido distinto, empiezo a mirar ya, claro, se me burlaba. En un momento, me debo, miro bien para arriba, estaban en la punta de la bóveda antigua, sentadito, quietito, allá arriba. Claro, tiene una vista panorámica preciosa, allá arriba, seguramente. No, realmente, esto es increíble. Le pedí, por favor, que se bajara, hasta que lo ayudé a bajar, ¿qué iba a hacer? ¿Tirarlo de allá arriba? No, pedirle, por favor, que se bajen con todo el amor del mundo. Porque, aparte, tenemos un problema, tanto peso permanente, esto, los paredones se van a sentir, en cualquier momento, no, no, no te lo voy, no es exagerado lo que te digo, pero que te vayas y caen. Sí, sí, por supuesto. No, no puedes resistir todo eso. Pero bueno, es una realidad. Pero, sí, te digo, no creo, ya para favor, no hay nada. Porque creo que, no olvidemos que hace 10, 12 años atrás, fue una tormenta donde se llevaron todos, todos los platos, y ahí por hoy, lo que terminan haciendo el año, es con las piedras. Aparte, tenemos esa fila de ciprese, ¿no? Sí. A las 5 de la tarde, los pajaritos regresan a su lugar. Y en ese momento, otra lluvia, porque empieza ahí, es permanente, el cascoteo hacia esas plantas. Algunas pasan del agua y terminan a muy profundo dentro del cementerio, y las otras terminan cayendo todo en ese sector, donde se hace insostenible, insostenible. O sea, en ese momento a la gente, es cuando los acompañamos directamente, con el peligro de ser afectados a nosotros también. Es complejo el tema. Realmente. es una muestra más de cómo estamos como sociedad, ¿no? Porque se ha perdido usted ese respeto. Hasta eso. Te dejo un abrazo y te agradezco mucho que nos hayas atendido. Gracias, Danilo. Que tengan buen día.